No me adelanto, pero no soy un santo, yo traigo unas botellas y también un polvo blanco Tu protocolo con Jordan y Polo, perrito estás ansiosa que esta noche estemos solos Si quieres sexo me llama, lo hacemos en la sala, en el carro, en la cama, siempre hacemos cosas malas Quiero tocarte a ti, no te enamores mami de mi, tráete a tus amigas que me mandan pizza live Sin ropa, sin tanga, con gorra y blusa, sin mangas, todo lo que quiero lo hacen porque yo soy quien manda Sin ropa, sin tanga, con gorra y blusa, sin mangas, todo lo que quiero lo hacen porque yo soy quien manda Mami solo llama cuando fupes a alguien, sabes que aquí estoy para follarte Mami solo llama cuando fupes a alguien, sabes que la pasamos bien Cerveza y hotel, sabanas de miel, solo quiero tu cuerpo y venirme en tu piel Lo nuestro no es compromiso, lo nuestro es placer Yogas y sexo y en la playa amanecer Y en mi vaso un escocés Y en mi vaso un escocés Priscila, Jessica, Angélica o Salma No recuerdo tu nombre pero tomalo con calma Porque pierdo la cabeza por echarme varias de esas De las pastillitas que tomamos con cerveza Solo se vive una vez y lo que ves es lo que es Así que fuma, le desvístete y abájate Sexo sin amor te pido, con una caja de vino Te la pasas bien porque yo solo soy un libertino Mami tu no me explicas, conmigo lo practicas Te pones en la posición que sabes que me excita Besitos en el oído pa' que se derrita Pa' que se coma la paleta ella solita Mami solo llama cuando ocupes a alguien Sabes que aquí estoy para follarte Mami solo llama cuando ocupes a alguien Sabes que la pasamos bien Cerveza y hotel, sabanas de miel Solo quiero tu cuerpo y venirme en tu piel Lo nuestro no es compromiso, lo nuestro es placer Yogas y sexo y en la playa amanecer En mi vaso y en la playa amanecer En mi vaso y en la playa amanecer Si quieres sexo me llama, lo hacemos en mi cama Si quieres sexo me llama, todo el fin de semana Si quieres sexo me llama, perdemos el control 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 Gracias por ver el video.